¡Suscríbete al canal! Volvemos al canal porque me apetece y tengo muchas ganas. Bueno, mientras voy preparando cositas para el canal, ha llegado hasta mis manos este lanzamiento tan esperado que es Ninja Gaiden, la Master Collection. Es una recopilación de los tres Ninja Gaiden que han salido anteriormente, Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 y Ninja Gaiden 3 en su versión Razor Edge, que es la mejor versión que ha habido de Ninja Gaiden 3. Han sido remasterizados inicialmente para Play 4, pero yo los estoy jugando en PS5 porque tienen todavía un aumento de resolución que hace que los juegos vayan mucho mejor. Porque una de las cosas que se le podía echar en cara a estos juegos es que funcionaban, por ejemplo, a 30 fotogramas por segundo y a 720 de resolución. Ahora ya funcionan, en el caso de PS5, creo que a 4K60, aunque, como sabéis, yo capturo 1080-60, ¿vale? Entonces vosotros veréis el vídeo a 1080-60. Parece, os puede parecer a algunos una tontería, pero 60 frames en este juego se notan muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Bueno, como os he dicho, esta colección trae los tres Ninja Gaiden, tenemos Sigma, ¿vale? Sigma 2 y Ninja Gaiden 3 Razor Edge, ¿vale? Como es un vídeo de la sección primer contacto, que en este caso, la sección primer contacto, para los que no la conozcáis, es simplemente que me eche una partida yo a un título, pues, evidentemente no me voy a echar una partida a los tres títulos. Voy a elegir Ninja Gaiden Sigma 2 porque es mi favorito, ¿vale? Y porque, personalmente, es el que más me gusta. Aparte, Ninja Gaiden Sigma 2 lo tengo subido en el canal y fue una de las primeras series que traje al canal. Está sin comentar, pero bueno, si lo queréis ver, capturé la versión de PS3 y ahí lo tenemos completito para subir. ¿Voy a hacer serie de alguno de estos títulos? ¿Me preguntaréis alguno? Bueno, pues no lo tengo claro, ¿vale? Si hay mucha demanda, lógicamente sí, pero yo estoy preparando otras cosas ajenas a esta saga para traer al canal, ¿vale? Y nada más, es una compilación, porque no deja de ser una compilación de tres títulos que han sido remasterizados y que no ha salido a la venta, bueno, no solo ha salido a la venta, mejor dicho, en Japón y en Asia, ¿vale? Esta versión que tengo yo es la asiática, viene en español y demás, todo igual, la caja eso sí, por atrás viene en inglés y yo en concreto la he comprado a modo informativo, por si alguno la estáis buscando, en la tienda Extra Life que es una tienda española que vende videojuegos, pero de vez en cuando trae cositas de importación Yo lo he comprado en Extra Life, 50... Lo reservé hace tiempo, no sé si fueron 52 o 54, por ahí anda, ¿vale? Entonces, ya digo, no lo vais a encontrar a venta en formato físico, sí en digital, en la store de PlayStation lo tenéis Lo que pasa es que yo he querido tener versión física, ya sabéis que yo soy defensor del físico Me gusta tener mis juegos en físico y hacer con ellos lo que quiera, dejarlo, prestarlo, quemarlos, tirarlos por un barranco, lo que sea Cosas que no puedo hacer con las versiones digitales Entonces, bueno, pues si estáis interesados en adquirirlo, podéis o bien importarlo desde Japón o de Asia Hay dos versiones, la japonesa y la asia, ambas están en español, ya os lo digo, ¿vale? O directamente, pues, comprar un Extra Life, que lo tenéis ahí, o alguna otra tiene importadora, a mí no me paga Extra Life para nada Simplemente lo comento, porque sé que luego en comentarios me decís, ¿dónde lo has comprado? ¿dónde lo has comprado? ¿dónde lo has conseguido? ¿Vale? Entonces, tenemos los tres Ninja Gaiden, vamos a empezar, por ejemplo, con Sigma 2, ¿vale? Que, ya os digo, es mi favorito, mi favorito de los tres Creo que también es el más equilibrado, ¿vale? De los tres El primero tiene algunas fases que pueden ser dolor de muelas Y juegos que son bastante conocidos, sobre todo por su dificultad Aunque eso sí, las versiones Sigma están un poco rebajadas respecto a los originales, ¿vale? Acordaros que la versión original del primer Sigma, por así decirlo Salió en la primera Xbox con el nombre de Ninja Gaiden Black Y era bastante, bastante jodido Luego salió Ninja Gaiden 2, también bastante complicado Y luego ya salió Ninja Gaiden 3, que sí, sí, comparte la misma versión Tanto en PS3 como en 360 Bueno, vamos a empezar Pulsamos opciones, una nueva partida Aquí tenemos los niveles de dificultad Empezamos con, no hay fácil, ¿vale? Normal, difícil o muy difícil Vamos a empezar en normal Bueno, la presentación del capítulo Tokio Sky City La gente especial Sonia aparece en la puerta de una pequeña tienda escondida entre los rascacielos de Tokio Que lleva el maestro Herrero Muramasa Conoceréis a Muramasa porque es el propietario de la tienda que le vende objetos a nuestro protagonista Ryu Hayabusa Pregunta por el ninja Ryu Hayabusa Su paradero es un misterio Trae noticias de una amenaza terrible que se enfrenta al mundo Porta un mensaje que debe llegar a Hayabusa a todo coste Cuando cae la noche, el malvado clan ninja araña negra emerge de las sombras Para infestar las calles de esta ciudad desprevenida Atención chicos, tenemos posibilidad de elegir traje Y eso vamos a hacer Tenemos el traje original de Ryu En color negro O el blanco, ¿vale? Que está chulísimo, yo me quedo con el blanco Bueno, pues ya habiendo elegido traje Empezamos chicos Esto lo podemos pasar, ¿no? Sí Vamos con la intro ¡Gracias! Mira, poor Questa es un misterio ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad es que es una pasada el juego Es un hack and slash que, bueno A los que no seáis muy diestros en este Género puede parecer complicadillo Quizá este menos que el 1 El 1 es más complicadillo que este ¿Vale? Pero Ya digo, es un auténtico Una experiencia placentera Cuando ves que vas dominando mejor a nuestro Ninja y vas teniendo más control Sobre él. Bueno, aquí es simplemente Que cuando nos cubrimos Y utilizamos el analógico, ¿veis? Ryu hace una especie como de Esquive que nos puede venir muy bien A ver, ¿qué hay aquí? Vida de los mil dioses Bueno, aumenta de forma permanente Tu salud máxima Esto está muy bien porque, ¿veis? Nos aumenta el total de la barra de vida Habéis visto que, bueno, pues que ha avanzado Un poquito más. Vale, allí veo una calavera Que es uno de los coleccionables que tiene en juego Pero yo no recuerdo cómo se cogía esta No sé si con un salto vamos a llegar Vamos a intentarlo, a ver Sí, vale, la cogemos Eh, cógela, con círculo A ver A ver Ahí Calavera de cristal Artefacto legendario conocido antiguamente Vale Creo que con estas calaveras No lo recuerdo muy bien, ¿eh? Corregirme algunos si estáis puestos Creo que se entregaban a Muramasa Estas calaveras No lo tengo muy claro, ¿eh? No lo tengo muy claro Bueno, aquí no puedo hacer nada más Que dejarme caer, ¿no? Pues eso vamos a hacer A ver, ¿qué hay por aquí? Vale, más ninjas Venga, a ver, moveros Esta técnica Creo que se llamaba la técnica de la golondrina O algo así Que es el El salto y disparo con el triángulo Como veis Decapita a algunos enemigos, ¿eh? Esto es ideal Cuando tenemos un grupo de enemigos Elevado Nos tenemos que quitar algunos rápidamente Venga, a ver Vale Venga, patada Y herva vida espiritual Vale A ver Por aquí podemos subir Es que no sé si arriba me he dejado algo Vamos a mirar, a ver Porque antes me he dejado caer por ahí Por donde la calavera Por aquí no había nada Y yo he venido por ahí Vale Entonces todo ok, ¿no? Vale Venga, escalera para arriba Mira, ahí viene nuestro amiguete Perfecto A ver A ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale A ver Otro complejito El arte del infierno Vale La llama del infierno Reduce tus enemigos a cenizas Para equipar el ninpo Pulsa para abrir el menú Teclas rápidas Bueno Un ninpo es como una especie De ataque de magia Que hace Ahí lo tenemos equipado Que hace río, ¿vale? Ahí veis que nos han aparecido Como tres esferas Debajo de la barra de vida ¿Veis que nos han aparecido tres esferas de color rosa? Puso debajo de la barra de vida ¿Vale? Esos son el número de veces que podemos utilizar La técnica del arte del infierno Que es un ninpo Una especie de ataque mágico Que hace río Ahora os lo enseñaré Cuando haya varios enemigos Y estas bolitas rojas Y estas bolitas rojas Nos recargan la barra del ninpo Vamos por aquí A ver Mira cuántos vienen Uno, dos Decapitación Toma Uy, chaval Fabuloso Como lucha este hombre Fabuloso Vale Podemos correr por la pared Y llegar al otro lado Pero seguramente abajo Haya algo para coger Porque además veo una escalera Así que nos dejamos caer Y a ver qué hay por aquí Bueno, está este cadáver No hay nada para coger ¿No? Bueno, pues nada Subimos Eso es Y ahora corremos por la pared A ver Venga, venga Ahí vienen varios, ¿no? Venga, vamos a hacer un ninpo Bueno, como veis Los hachicharras Lo que pasa es que me he caído abajo Sin querer Ahora Uno menos Y arriba se ha quedado uno, ¿verdad? Porque eran dos Y se ha quedado uno ¿Por aquí puedo subir? Sí Aquí tiene que haber uno ¿Dónde está? Campeón Pues no sé Se habrá pirado A ver Tenemos un cadáver Que podemos examinar La técnica de la obliteración Bueno, pues esto es simplemente De la ejecución, ¿vale? Una vez que un enemigo Ha perdido un brazo Una pierna Con el triángulo Le ejecutamos ¿Eh? Toma ¿Quería a Shuriken? Toma, Shuriken Toma, toma, toma Eso es Venga, ¿queréis Shuriken? Toma, Shuriken Vale ¿Veis que hay un enemigo ahí Que le falta un brazo, ¿no? Eso sería la técnica de la obliterización Venga Otro Y el que queda A ti también Perfecto Vale ¿Veis en la barra de vitalidad Que hay una zona Que se ha quedado en color rojo? ¿Vale? Esa zona no se puede regenerar Cuando te hacen ese daño Daño no regenerativo La única forma de curarlo Es con un objeto curativo Bueno Esto lo hemos visto Que era simplemente subir Rebotando entre las paredes Bueno O en el punto guardado ¿Vale? Un objeto curativo O en el punto guardado Bueno Empezamos bien, ¿eh? A ver En este juego No os penséis Que los enemigos Se quedan parados No, no, no Ni mucho menos, ¿eh? Aquí te atacan todos a la vez No se andan con tonterías Ya lo digo Vamos a ver Recuperamos un poquito de herida Ahí Vale A tope, ¿no? Vale No sé si me he dejado algo por aquí Vale No veo ningún cofre Ni nada A ver Claro Me suena que por aquí Había cositas para coger ¿Eh? ¿Enemigos? Sí Que he toparado Como veis No te dejan, ¿eh? Te atacan todos al mismo tiempo ¿Eh? Otro menos A ver A ver Que tenemos por aquí Por cierto Me preguntó algún chico que otro Si iba a traer Sabía de De esta De esta colección Que iba a llegar La Ninja Gaiden Master Collection Me preguntó si ibas a hacer serie O algo de eso Bueno, de momento voy a traer este vídeo Si la Si realmente os gusta No tengo ningún problema En hacer una serie De alguno de estos juegos Me lo dejáis en comentarios Como siempre Que quizá a todos No os pueda responder En los comentarios Pero leeros Os leo a todos ¿Vale? Que lo sepáis Hay muchas veces Que es que Tengo muchos comentarios Y no me da tiempo Venga Vamos a hacer un ataque cargado Bueno, es historia Y este que está Así Ejecutado Como veis El ataque cargado Que se hace con triángulo Ahí llega a un nivel Y ahí llega a otro nivel Cuando está Como En color naranja O rojo Y ahí es cuando es más letal todavía Porque da a varios enemigos A ver Yo os recomiendo siempre Que podéis Que lo utilicéis Porque es una Una auténtica barbaridad Vamos por aquí Vamos por aquí ¿Quién me ha tirado? Ah, es que hay ahí Hay uno arriba Vale, vale ¿Qué? ¿Tiene un arco? Ya lo ves Toma Va a sacar a Shuriken Madre mía Trepido golpes Y sube el contador ¿Cuántos llegaré? Vale Ha caído ya Como veis La ambientación está chula A mí los accionarios De este juego Me parecen una auténtica pasada Venga Vamos a hacer un ataque cargado De estos ¿Lo vas tú? Tristan Fuera Vale Hemos cogido todo Sí Correcto A ver Podemos saltar al otro lado Pero seguramente abajo Hay algo interesante Así que Vamos a dejarnos caer A ver Tírate contra ahí Eso es Vamos Y ahí No te muevas ¿Y tú? Vale Estos si han venido Porque Mira Aquí Un cojecito oculto ¿Ves? Con un montón de vida Vale Y estos se han venido por el fondo Con lo cual allí seguro que hay algo interesante Otro cofrecito Si es que Por eso digo que hay que explorar bien los escenarios Vida de los dioses Con nueve de estas Aumentamos de forma permanente La salud ¿Vale? Antes visteis que cogimos una especie de collar Que traía varias esferas de esas Y nos aumentó un poco la barra de vida Bueno Pues también se pueden coger las esas esferas De forma individual Venga Continuemos Saltamos A ver Este fuera Y este fuera Vale Ahí tenemos una estatua Y una escalera que sube Vale Se ha hecho un guardado Por aquí A ver Este tiene algo Un pergamino La técnica de la golondrina voladora Este es el ataque que os he dicho yo Que es simplemente saltar Y triángulo Mientras saltas hacia adelante Es buenísimo Porque decapita algunos enemigos Sobre todo Cuando mejoramos un poquito La espada del dragón Que bueno Las armas se pueden mejorar Lo veréis más adelante Bueno En este vídeo no creo Ya digo Si queréis ver la serie Está en el canal subida De la versión de PS3 Y ahí veréis Que se pueden mejorar Las armas Y además Una gran variedad De armas Venga A ver Fuera Cuidado Si hay uno Ah vale Hay un brujo de esos Vale Vamos a quitarnos al brujo El primero ¿Dónde está? ¿Veis? Nos tira ataque Como de fuego Vamos a movernos Eso es Vale Ahora te tengo Ahí está Mierda Le daba Al que no le da Fuera A ver ¿Dónde estás? Brujo Creo que no le da Se ha movido El condenado A hacer puñetas El grupo este ¿Ya? Vale Perfecto Bueno 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 Un invitado No deseado Chicos Genial Un jefe final A moverse Saltemos 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 Y punto de vista Son las manos ¿Vale? Vamos a hacer La técnica De la golondrina Cuidado Cuidado Que nos enchufa Eso es Mierda Me cogió Muy bien Campeón Cuidadito Cuidadito Con el colega Que se está poniendo El carulo Venga Venga Ahí tenemos Ahora 10 puñetas Facilón Vale Se habrá pegado Un buen talegazo ¿No? Bueno Bueno Una estatua Que porta Porta un arma ¿No? Una arma nueva Vamos a ver Que es esa Esa arma nueva A ver Aquí hay algo interesante Para coger Ah mira Tenemos una estatuilla De estas Bien Aquí tenemos Un cofrecito Ah mira Para recargar El ki Que es la energía Esa que necesitamos Para el Para los poderes Mágicos de Ryu Y aquí tenemos El báculo lunar Un báculo que se dice Que tiene poderes Misteriosos de la luna Para equipar el arma Pulsa Bueno Pues equipamos el arma Ahí tenéis la espada Del dragón Vamos a probar el báculo ¿Vale? Para enseñar un poco Como veis Otro estilo de lucha Totalmente distinto Venga Vamos a probar A ver si viene Algún desgraciado Por aquí Le damos caña A ver Por aquí nada Hay que bajar A ver Este tiene un pergamino Técnica definitiva Bueno Ya lo hemos visto antes Si Manteniendo el Triángulo Pulsado Vale Y cogiendo esencia Que son esas bolitas amarillas La técnica se carga Mucho antes ¿Vale? A ver que tenemos Por aquí ¿Vienen? Vale Vienen 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 A ver Toma No está nada mal A ver Otro pergamino A ver que dice Vale Bueno Técnica de la utilización Vale Esto lo pasamos A ver Por aquí no hay nada Ningún cofre Hay que entrar en el templo este A ver ¿Tú qué tienes? La técnica de guía final Vale Mantén pulsado Triángulo Luego suéltalo ¿Vale? Vale Perfecto A ver Esto se abre Y aquí hay cositas Para coger Paciencia Un cofre Grano de vida espiritual Restaura Salud moderada Mira ¿Veis? Este objeto puede curar El daño duradero Marcado en rojo Y la barra de salud ¿Vale? A ver Y aquí ¿Qué tenemos? Atención Una panda Al brujo Ahí le tenemos El daño Y lao Bien A ver Eso es Eso es Ejecución Si está Eso es Banco perdido A ver Vamos a A ver si me dejan Eso es Ahí está Venga Uno fuera Otro Perfecto Como caen ¿Vale? Vamos A ver El cofrecito En esencia Se usa como dinero La tienda de Muramasa ¿Veis? Ahí no veis Puñeteros Te atacan No solo con golpes Sino que encima Te tiran estrellas ninja ¿Para qué? Para romperte la guardia Los cabrones ¿Veis? A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué nos dice Muramasa? Bueno Tenemos para comprar Hierba de vida espiritual Los granos Champiñón al estilo diabólico Que restaura una pequeña cantidad de ki Y el talimán del renacimiento Que tenemos uno Que esto es Bueno Si nos matan Digamos que nos revive ¿Vale? De momento no voy a comprar nada Me voy a guardar El esercio Para más adelante Vale ¿Hay algo más por aquí? ¿No? Pues venga Por aquí ¿En qué lagos? Fuera Vale A ver Por aquí ¿No? Sí A ver Un cuerpo Que tiene algo Vale Es un cuaderno Con un diario No lo voy a leer Por aquí Vale Perfecto Vale A ver Tenemos un cofrecito ahí Vamos a por el A ver que tiene Champiñón al estilo diabólico Restaura aquí ¿Vale? Vamos por aquí Y ahora hay que correr por la pared Vaya Me queda corto ahí En el salto Le eche A ver Entrate Ryu Eso es Vale Está despejado No hay enemigos Otro cofre ahí A ver que tiene este Vale Perfecto Ya estamos a tope ¿No? Pues hay que dejarse caer Por aquí Por aquí Vale Uh Pasillo largo Largo Para que nos embosquen 822 No hay nada por ahí ¿No? A ver Este ¿Qué tienes tú? La técnica del viento violento L1 Mientras esquivamos ¿Vale? ¿Lo veis? Que le esquive ahí Vale Perfecto Venga Vamos a cargarle el ataque Vamos Acércate Da igual que nos den UnVISIT De donde Perfecto Un Tirado Enrique Un a ver, tú estás para ejecución ¿no? ¿tú estás listo para ejecución? eso es, otro fuera perfecto, no lo hemos tumbado, condenado toma, palazo bueno, vamos a cambiar la espada del dragón que a mí personalmente me gusta más, ya hemos probado el báculo lo habéis visto, me quedo con la espada del dragón sin duda, aunque luego hay un par de armas super chulas, hay un par de katanas gemelas recuerdo, que es que con esas con esas, es que directamente la gozas ¡huch! ¡huch! vale, vamos a ver si por aquí hay algo más bueno, tenemos esto, por hacer un guardado esto se rompe y tiene esencia bueno, está claro que tenemos que rescatar a la chica esta rubia, que venía preguntando por nosotros a saber qué querrá estamos en este edificio vamos a destrozárselo, parece ser el edificio de los malos, entonces le vamos a joderle el el mobiliario, que menos ¿no? a ver por aquí abajo, a ver dónde va esto vale, parece que está cerrado pero, mirad, había un cofre con un champiñón diabólico de estos venga, subamos vale, dijimos que por ahí no se podía hacer nada, ¿no? las puertas del ascensor y eso estaba todo cerrado no deja hacer nada, ¿no? hay que subir por la escalera o por aquí vale, aquí vienen nuestros amigos ¿y este dónde aparece, macho? estaba escondido detrás de la esquina del golpe muy bien estoy hartando a vosotros no sé si le hago a alguno o es directamente de fracasado fijaos, ¿eh? ¿veis lo que os digo? esa técnica a veces recapita depende de cómo le pilles, ¿eh? vale ¿todo bien por aquí? vamos, se me cierra a ver, aquí tiene que haber cositas nada puerta abierta vale, por ahí veo una escalera podemos subir ¿este tú tienes algo? sí, tiene un pergamino vale, es un diario muy bien venga, la escalera y aquí creo que nos queda más que subir perfecto estamos en plena forma, ¿eh? ahora, mira una tienda de muramasa grano de vida espiritual vale toma ¿habéis visto cómo se apoya la chepa de los enemigos? qué bueno, tío a ver, vamos a hacer eso es es que la tienda de muramasa no hay nada que comprar porque no quiero curaciones de momento me lo voy a guardar así que sigamos vale otra estatua para guardar que buena ya la escalera vamos por aquí ya vamos a estar cerca ya chicos, ¿eh? a ver uno, dos, tres golfos muy buena esa la escalera es un mal sitio para luchar vamos a salirnos de la escalera porque eso es una encerrona ahí te ocurre en el momento que te ataquen tres como veis los enemigos son muy cabronazos y estos son los primeros luego vienen demonios y demás más cabrones todavía, claro bueno todo más tranquilo sí vamos de nuevo a la escalera esto ya está despejado porque aquí ya no había ninguno venga vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hey, hey! You bought us the time we needed. Vale, pues no iba a ser tan fácil la cosa ¿Verdad, chicos? Nuestra amiga la estatua vuelve con ganas de cachondeito ¿Vale? Cuidado, eso es Corre, Ryu, corre Bien esquivado, venga Otra vez Venga Cabronazo, no me pone las manos Vamos Ya ¿Se ha acabado ya el cachondeo? No Venga, ahí le hemos metido Bien Bien, 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 bien Venga, voy a ir Ahí Venga, cuelga la mano Bien Está dura, ¿eh? Claro, de piedra ¿Esta ya vais? Venga, esa mano va a hacer puñetas La otra Venga A ver, a ver la cabeza Pon la cabeza Eso es No, no, no Riu, finalmente encontré a ti. Entonces, ¿qué quiere la CIA conmigo? Tenemos un problema serio. Los fiendes están intentando recuperar los fiendes. No podemos dejar eso. Ve que los agencias han abierto el horizonte. Riu, están en la ciudad de Hayabusa. Están en detrás de la estatura de demonios. Tu clan está en peligro. Y bueno chicos, pues esto ha sido el primer capítulo de Ninja Gaiden Sigma 2. Remasterizado, incluido dentro de la Ninja Gaiden Master Collection. Lo vamos a dejar aquí porque no quiero tampoco liarme con el juego. Aunque ya digo, es súper adictivo y es una pasada. Es un juego que yo recomiendo a todo el mundo. Entiendo que para los que no seáis muy hábiles en este tipo de juegos os puede costar. Pero ya digo, es un juego muy muy recomendado. Bueno, os recuerdo que la colección de Ninja Gaiden Master Collection no ha salido en Europa en formato físico. No ha salido tampoco en Norteamérica o en América en formato físico. Solo está en Japón y en Asia. Si lo queréis conseguir en formato físico no os queda otra que importarlo. Otra opción es algunas tiendas. He puesto el ejemplo de Stralife, que es donde lo he conseguido yo. Pues os lo traen directamente. Pero lógicamente os cobran algo más. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, vuelve la actividad al canal. Iré trayendo cositas poco a poco mientras voy preparando la primera serie. Y nada. Me decís si os ha gustado el vídeo. Si queréis que traiga algo más de las otras entregas de Ninja Gaiden. O si incluso os plantearíais el que trajera una serie. Si, que os parecería. Si sería buena idea y demás. Por mi parte nada más. Mandaros un saludo. Ya sabéis, amigos. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho, mucho, mucho.